Un powerpoint que preparamos justo después del corte de luz como para acercarnos a los que, o sea, íbamos a los centros cívicos de Gasteiz, que es donde se juntan los pensionistas, la gente que igual nos iba a acercar nunca al barrio, ahí va, la gente que igual nos iba a acercar nunca al barrio y hacíamos esto. Entonces igual es como un poco más naif, más para gente un poco menos, no sé, como es que ya. Bueno, a ver a lo que vamos. Bueno, venga, la historia del barrio que va a mí, ¿no? A ver si encuentro una foto que se vea. Vale, mira. Esto es, ¿vale? El espacio físico que ocupamos. Esto está como a, bueno, ya veis que son las últimas casas de Gasteiz, a partir de aquí empieza, bueno, hay una zona rural que está súper, o sea, una zona verde que está súper, porque es en movías institucionales de que tienen el anillo verde, que ha recibido premios por ser súper verde y no sé qué, y la transición entre la ciudad y el campo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos ahí justo en medio. Más para acá, más para acá, hay un polígono industrial y luego hay un barrio disertado en la ciudad. ¿Por qué está eso ahí? Bueno, esto se construyó, se empezó a construir en el 50 y pico como una obra social de la entonces caja de ahorros de Álava y el, creo que la diócesis de Álava, cuando hubo a otra la ola migratoria del sur de España al norte y la industrialización, etcétera, etcétera, en Gasteiz, bueno, en todas las ciudades industriales se generó un montón de autoconstrucción y de chabolismo, de gente que no venía mano por mano, entonces, como que la respuesta de la institución fue esta, pisos de 50 metros cuadrados a 3 kilómetros del centro de la ciudad y en su momento bastante precario, porque bueno, ahora vemos ahí cierta, pues hay frontón, hay migueles y no sé qué, pero se fue construyendo, ya os lo voy a contar ahora, se fue construyendo a base de la lucha de los vecinos del barrio. Bueno, se construyó en el 56, la mayoría de los habitantes originarios, pues son descendientes o originarios de Extremadura, Andalucía, Castilla o descendientes y casi todos, por supuesto, del mismo estrato social, de la misma clase social y con la misma problemática, entonces desde el principio se generó bastante espíritu de barrio, de solidaridad y bueno, eran obreros y se les tocaba luchar y así fue como pues mucha gente, de hecho ahí, no sé si conocéis la matanza del 3 de marzo del 76 en Gasteig, que bueno, había un ciclo de vuelas bastante importante en el que se estaba formando toda la industria de Vitoria, una de las jornadas había una asamblea de trabajadores en aquel entonces en una iglesia porque era como el lugar que no se podía, en el que no se podía reprimir y demás y se reprimió igualmente, se disparó hacia adentro, murieron 5 personas, bueno, mataron a 5 personas y un montón resultaron leídas. Lo cuento porque una de las personas que fue asesinada ese día era Romualdo Barroso, vecino del portal 92, con su familia, con su padre que también era dirigente sindical y eso es lo que tomamos nosotros como símbolo de la recuperación de la memoria, o sea, más allá de que nosotros no estuviéramos construyendo un proyecto político alternativo, como quieras llamarlo, aquí hay un pedazo de historia de Gasteig que si no estuviéramos nosotros estaría ya perdido de alguna manera, que sí, se recuerda institucionalmente, pero bueno, nosotros somos el que estamos ahí recordando a la persona en concreto que murió, la lucha que llevaba y la lucha que llevaban todos estos vecinos de este barrio, que como os cuento, 56 inmigrantes, casas, caminos sin asfaltar, campo, y de ahí que empezó a surgir eso, la organización, montaron una, casi todos trabajaban en la construcción, montaron una cooperativa para construir el cine, dieron mucho a la tabarra para que les construyeran una salita médica y una iglesia, y ya en los 80 consiguieron también que construyeran un frontón, que será el único equipamiento deportivo kilómetros a la redonda porque no hay nada, y construyeron, consiguieron que les construyeran el que es el frontón cubierto, el segundo frontón cubierto más grande de al lado, o sea... ¿Y de sanidad, no? De sanidad, bueno, sí, tuvieron el... lo que ahora utilizamos como Gasteig, como centro social, era la iglesia y la salita médica. Tenían una salita médica. Bueno, avanza el tiempo. Eso era así como en el inicio, tuvieron que pelear mucho para tener los equipamientos más básicos, por supuesto, un montón de gente, son... creo que son... 196 apartamentos, ¿no? 192. 192 apartamentos, y eso, llegaron a vivir mil y pico personas, pues porque... Bueno, a nosotros algunos habitantes antiguos nos han contado, claro, que vivían dos o tres generaciones en cada piso, que familias con muchos niños, entonces... bueno... Tampoco os podéis imaginar la vida en un barrio viero, sin más de nada que contar de los 60. Fue pasando el tiempo, esto que... toda esta barriada que en el 50 estaba a 4 o 5 kilómetros del centro de Gasteig, al ir a España desde la ciudad, empezó a estar ya un poco más cerca y ya en los 90 era un terreno bastante jugoso para que... para que hicieran el negocio inmobiliario. Ya en el 90, los 90 tenían esta idea y es cuando empiezan a hacer lo que luego se denunció y además creo que ganaron, como moving inmobiliario, les empezaron a quitar los servicios. Bueno, también se junta con un proceso medio natural que es un cambio generacional, es decir, las personas que habían, los originarios, ya eran mayores y sus hijos, o pues se sabían mejor en la villa o tal, y se iban a vivir a otro lugar, o se vendían la casa, con lo cual hubo un cambio de generación y de habitantes, se perdió un poco la comunidad y encima, en los 90, pues llegó el boom inmobiliario, el moving, y que estas tierras empezaron a ser interesantes para la construcción. Entonces, el actual Alfonso Alonso ahora, que es del PP, es... Alfonso Alonso lo tenéis, ¿no? El de huevazo, el de huevazo. Fue alcalde de Gasteiz y fue el que empezó el proyecto de lo que iba a ser no sé cuántas viviendas más, claro. Claro, aquí no se ve, esta foto debe ser de los 90, de hecho está el autobús ahí todavía, o sea que sí, debe ser de los 90, pero... Uy, 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 perdón, todo esto de aquí ya está construido, ¿vale? O sea, fue en los 90, 2000, una expansión de la hostia del suelo urbano, eso es, joder, te voy a... Y bueno, ¿qué es lo que sucede? El ayuntamiento tiene un proyecto para hacer nuevas viviendas aquí y empieza el proceso de expropiación, es decir, el ayuntamiento compra a través de la empresa público-privada que tenían todos los ayuntamientos para especular en aquella época, que se llama Sánchez XXI, compra y expropia a los propietarios que eran los vecinos. El proceso no fue un día para otro, o sea, empezaron en el 2001 y han terminado de expropiar en el 2016, porque algunos vecinos aceptaron el cambio que les hacían, otros no, otros recurrieron, otros recurrieron, 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 o sea, hasta el 2015 que les llegó la expropiación forzosa, vaya, que es un proceso como de 15 años, en el que, pues eso, la idea era construir no sé cuántas viviendas más, al principio les iban a realojar en esas mismas viviendas a los habitantes, luego se dieron cuenta que las viviendas podían ser mucho más caras, entonces les dijeron a los habitantes de ahí que se lo cambiaran por un piso más barato, todo un lío, hasta que, bueno, en 2008 cae Lehman Brothers y toda esta movida, empieza la crisis inmobiliaria, en 2011, bueno, en 2013 se ocupa, pero ya en 2011 el proyecto estaba bastante parado y a día de hoy está completamente caído, los promotores inmobiliarios que iban a invertir ahí, bueno, que invirtieron ahí, sí, pero es que justo en nuestro, es curioso esto, nuestra, la parcela nuestra es propiedad del ayuntamiento, pero claro, los promotores inmobiliarios que sabían que el ayuntamiento iba a meter pasta y iba a mejorar eso, compraron, o sea, la nuestra del ayuntamiento, pero la del lado de Fernández Nobraro, la del lado de inmobiliaria no sé qué, que son también los que tienen interés en que nos limpien, de ahí y puedan hacer su negocio. Expropiación forzosa, 22 millones de euros que se gastaron en expropiar a gente que no se quiere ir de su casa para darles otra casa que no quería y me meto allá, el 2013 es cuando empieza a andar el proyecto en el que estamos ahora metidos, pues, como decía él, 2011, 2012, 2013, bastante conflictividad social y encima eso, con la conflictividad de que no está muy claro cuál va a ser el panorama a partir de ahora, cómo se ha cambiado, se ha movido el suelo político con todo el cambio estratégico y demás y ahí como que un montón de emergencia, de luchas, una de estas, pues, eran los estudiantes que precisamente… ¿todo empezó? Bueno… Eh… No. ¿Eh? ¿Lo va a decir ellos? No. Y eso, unos estudiantes organizados de la universidad que estaban, pues, en autogestión, tenían problemas y querían solucionarlos sin tener que delegarlos a la institución, encontraron, encima casi todos eran de fuera de Vitoria, entonces no… muchos no conocían la historia del barrio, entonces de repente lo encontraron y debió ser como una… como una revelación. Se encontraron el barrio con todo el equipamiento común, con un montón de pisos vacíos y encima con algunos vecinos todavía adentro que estaban resistiéndose a la expropiación y que veían con súper buenos ojos que unos jóvenes vinieran a rehabilitar y revitalizar el barrio, pues así empezó con la ocupación del primer bloque y… con la complicidad de los vecinos y con trabajo y con tal, se fueron ocupando… bueno, luego vamos a contar más la estructura del barrio, pero… eh… a partir de ahora es presente, ya ha terminado la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!